Voy a hacer un enlace de telefónico con mi compañera Carla Silva, periodista en el municipio de Silao. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. Gracias. Como siempre, agradecido porque nos compartas tu información. Carla, hay mucha preocupación en Silao por la muerte de una persona perteneciente a la comunidad transexual que es encontrada, tirada en una carretera, a la orilla de una carretera, asesinada este día, ¿no? Así es, Arnoldo. Te comento, ya mencionabas, lamentables noticias para la comunidad gay porque cerca del mediodía de ayer sábado, preciso, fue ayer sábado, que se localizó, según un reporte que realizaron Ciudadanos a la Policía Municipal, una persona tirada que posteriormente fue identificada como Héctor Alejandro, integrante de esta comunidad gay. Él tenía 21 años y domicilio entre la zona centro y la colonia Independencia de Silao. Esto ocurrió, te menciono, en el distribuidor vía Silao, Guanajuato. Me dijiste, fue ayer domingo, ¿no? 22. Ayer domingo, perdón. Sí, sí, sí. Esto ocurrió el domingo ayer. Sin embargo, su familia nos ha mencionado que el día sábado salió con unas amistades, aparentemente, a un concierto en la feria de Silao. Todavía se le pudo ver. Algunas horas después mencionan, no tenemos confirmado este dato por la policía, autoridades estatales. Fue vista en la zona centro de Silao. Y, pues, horas más tarde, te mencionaba, ubicado muerto con, según el reporte de autoridades estatales de la Procuraduría de Justicia, con golpes en la cabeza. 21 años de edad tenía Héctor Alejandro. Bueno, ya se está investigando, pero ¿esto ha motivado que se movilice la comunidad de la diversidad en Silao, Carla? Así es. En un rato más esperamos un posicionamiento por parte de la comunidad gay, quien está, pues, consternada en aras de exigir justicia a las autoridades, que se investigue el caso, que se esclarezca, que se dé con el paradero de los responsables, porque, pues, apareciera un móvil donde fue asesinado. De hecho, mencionan autoridades estatales, te decía, que tuvo estas contusiones en la cabeza. Y, pues, esperemos también que reportan familiares más tarde. Y los amigos que salieron con él al concierto, que probablemente sean quienes lo vieron por última vez, ¿no? De esto no nos han dado datos todavía. Esperemos que más tarde que podamos hablar con la comunidad puedan aportar algo. Sin embargo, pues, recordar que son datos que formarán parte de una investigación. Y veremos si las autoridades estatales, la Procuraduría, precisará o dará más indicios sobre lo que pudo haber ocurrido y llevado a la muerte de esta persona, te decía, identificada como Héctor Alejandro, transvesti, transvestiera. Aunque él se identificaba con otro nombre. Sí, como Alexa. Este es el nombre que amigos nos han comentado. Así se le identificaba. Digo, no solo era travesti, era transexual. Así es. Sí, bueno, él dijo su identidad era de mujer. Probablemente la legal seguía siendo de hombre. Sí, legalmente como un hombre. Sin embargo, pues, veremos qué datos más nos precisan más tarde sus amigos y compañeros. Carla, ¿cómo ha estado la inseguridad en los últimos días? Silao es un foco rojo también por otras cosas, no solamente por este tipo de casos. Así es, por tema de narcotráfico, muchos homicidios. Recientemente también un hombre falleció en una colonia del municipio al tratar aparentemente de impedir un robo a una casa. Y ayer mismo te comento también que se localizó a un hombre que falleció sobre un tractor en la comunidad de San Francisco, Puerta Grande, Silao. Fue asesinado a balazos. Tenía balazos en cabeza y abdomen. Lo que las autoridades mencionan como causa de muerte, se identificaron como Roberto, del 53 años de edad y era vecino de dicha comunidad. Según la línea de investigación, pues es el robo, ya que le hacían falta algunas pertenencias, como su teléfono celular, dinero en efectivo. Y pues si la situación, tengo que ser honesta, se torna un poco difícil, un poco alarmante en el municipio de Silao. Bueno, y vaya que les ha tocado muchísimos casos de asesinatos y de violencia en Silao, que está en este corredor industrial. El robo de combustible también ahí es un problema grave, Carla. Efectivamente, muchos de los homicidios que se pueden atribuir a este delito, según líneas de investigación de las autoridades estatales. Pero, sin embargo, habitantes sí tienen un poco de incertidumbre, pero tratan de mantener la tranquilidad en esta situación. Carla, pues yo te agradezco mucho que nos compartas la información, estaremos en contacto. Veremos si hay noticias el día de mañana, si avanza la investigación y si hay mayores datos de la muerte de esta persona, de Héctor. Así es, Arnoldo. Te agradezco y estaremos también reportando lo que diga la comunidad gay en Silao. Carla, un abrazo y muchas gracias. Buena tarde. Gracias.